Bueno chicos, bienvenidos una vez más al canal y bueno, como veis en la pantalla, mega sorteo, vale, mega sorteo que vamos a hacer con este vídeo Va a ser este viernes en directo, tanto en Youtube como en Twitch Vamos a dar un montón de skins chicos, viernes por la noche, hora española Y bueno, también decir que vamos a sacar un montón de sorteos de este vídeo en ese directo, o sea, en ese directo entregamos ganadores Pero participaréis comentando y demás en este vídeo, así que darle cariño a muerte Antes de nada decir que podéis retirar sin depositar chavales Bueno chicos, esta primera página, como veis, es CSGO Polygon, muy sencillo, vais a ir aquí a Redem Code Vais a poner en Enter Promo Code, el codiquito es QRBG, le dais a Activate Promo Code y os van a dar dinerito gratis Que en ese dinero ya podríais retirar Yo os recomiendo que hagáis por lo menos uno o dos all-ins, de acuerdo, para poder retirar más de una skin, vale Porque bueno, una skin de 500 puntos que os van a dar, pues, tampoco muy buena Vamos a ir por ejemplo ahora mismo al Withdraw, Withdraw CSGO PHP, que es player to player, por si alguien tiene dudas Y lo último que veis, bueno, ahora mismo es esto, vale, de 4.322 Pero hace un momento habían skins de 500, de 317, de 118 Hay mucha variedad, vale, simplemente tenéis que estar aquí, activos, esperando a que pongan nuevas skins y demás Y listo En otros vídeos que he subido a esta página, pues a lo mejor podíais retirar 5 skins a Prox con 1500 puntos Por eso digo que tengáis paciencia chicos Decir chicos que en Hellcase han reseteado los códigos Si ya pusisteis un código hace no mucho o hace un año o cuando sea, podéis volver a poner el mío sin ningún tipo de problema chicos A llevaros dinero Bueno chicos, otra paginita que vale muchísimo la pena es esta, es Hellcase Muy sencillo, vais a entrar aquí, vais a ir aquí, le vais a dar, bueno, al plus este que le acabo de dar yo Poneis aquí a postar, le dais a Judos y os van a dar dinerito totalmente gratis Lo bueno de esta página es que podéis tener un daily free diario chavales Simplemente cumpliendo estos pasos, nivel 1 en Steam o más Hellcase.com en vuestro nombre o haber depositado 2 dólares Y vuestro perfil de Steam en público Lo bueno de esta página es que si lo utilicéis hace muchos años Pues simplemente con el dinerito ese podéis retirar skins y listo Todo totalmente gratis y necesidad de depositar Si sois recientes de este último año a Prox, pues si tendréis que depositar Pero si ya habéis depositado, pues simplemente es dinerito gratis para vosotros Y poder retirar skins sin ningún tipo de problema Bueno chicos, bienvenidos a esta otra paginita, va a ser aquí a Free Case Cuando entréis vais a poner Open Case y vais a poner el codiquito a postar Entonces, os puede haber tocado esa skill, os puede haber dado dinerito extra O os puede haber tocado una puta Dragon Lore Yo recomiendo que lo pongáis simplemente, probéis suerte Y si con ese dinerito que os den totalmente gratis conseguís llegar a 50 céntimos o un dólar Pues os valdrá la pena depositar en la página para poder retirar, ¿vale? Otra cosa buena de retirar la página es que a medida que vayáis jugando Y consiguiendo más niveles, subiendo de nivel, pues estarán mejores cajas Cajas que podéis abrir cada 6 horas, ¿vale? Por ejemplo, esta caja tiene todos estos premios Si subís hasta cierto nivel aquí tenéis también todos estos premios Que están súper bien cada día Y luego aquí tendríais pues todos estos premios Hay gente que se ha llevado cuchillos, M4s, cosas tochas, ¿vale? O sea que la página, si queréis una página, sí o sí Para viciaros como desgraciados, meter dinero y echar las risas Y llevaros mucho dinero, vale la pena Porque como veis aquí en el nivel máximo Esto es lo mínimo que os dan Y por subir de nivel os dan ya unas 5 cajas o así O sea que os forráis, chicos Os forráis, pero muy easy peasy Si lo hacéis bien Bueno, y otra cosa que se me olvidaba decir Hay range, ¿de acuerdo? De hecho aquí cuando ponen lo de barra las range o así Te dice cuánto tiempo hace Y las range te dan bastante pasta, ¿no? O sea, yo ayer en directo cogí una y me dio 2,40€ O sea que, chicos Estad atentos a la paginita que os da dinerito Bueno, chicos, nos venimos a otra página y nada más WTFK skins Y bueno, muy sencillo Vais a tener aquí lo que es el bono diario Dinero gratuito cada día, ¿de acuerdo? A medida que subáis más nivel, etcétera Pues os van a dar más dinero Otra cosa importante sobre esto Es que, bueno, tenéis que depositar lo que os dicen Llegar al 100% Y apostar también lo que os dicen Llegar también al 100% Para poner el codiquito Codiquito SQRBG Lo tendréis aquí también abajo a la derecha, imagino Vais a ir a gratis Y os saldrá justo arriba Para poner un código Y abajo para poner el vuestro Que era vuestro propio código Pues arriba justo Ponéis el SQRBG Y os dan 25 a 50 gemas Creo que eran 25 Y bueno, 25 gemas Con las que ya podéis apostar un poquito Y retirar skins No hace falta que apostéis mucho ni nada Simplemente jugar con cabeza Y retiráis la skin gratis Bueno, chavales, pocos Aquí estamos en CESORO 500 Esta es una paginita de mis favoritas Vais a entrar Vais a ir a rewards Vais a poner el código apostar Donde os deja climear Mil puntitos de estos Mil bugs que se llaman Entonces Vais a hacer todas estas mini misiones Para conseguir como unos 2 mil bugs Aproximadamente Entonces una vez tengáis eso Vais a ir a media account Vais a ser nivel 0 Lo más probable Así que tenéis que subir a nivel 1 Que es apostando 50 mil bugs De acuerdo La ruletilla Donde sea Luego para poder retirar Tendréis que depositar Una skin baratita Yo deposito una skin De 25 o 35 céntimos No pasa nada Lo de depositar Es lo último Vamos a ir a la ruleta Si tenéis suerte Con esos 2 mil bugs Hostia, cuánta gente Nivel 999 Que locura Si tenéis suerte Con esos 2 mil bugs Aquí en la ruleta Os podéis hinchar Yo que sé Apostar las 50 mil Monedas que necesitáis Para subir de nivel Incluso estar con profit Yo lo hice en directo Y conseguí apostar las 50 mil Y me quedé con 27 mil puntos Yo Vale Empezando con mil Como vosotros haréis Bueno Después estoy aquí De 35 céntimos Y retiré pues Bastante Bastante Fui apostando un poquito más Y tal Porque lo hice en directo Un poquito para el show Pero Mis 20 pabillos gratis No me los quito nadie Entonces yo recomiendo Lo mismo Que con esos 2 mil puntos Aquí probéis un poquito De suerte Yo que sé Igual claváis dos azules Tontos O forráis Yo que sé Con cabeza Seguís patrones Le copiáis a alguien Que sepa jugar Lo que sea Probáis suerte Y si tenéis suerte Pues os llevaréis Vino totalmente gratis Si no Pues no Si así con esos 2 mil bugs Perdéis Pues ya está No hace falta que intentéis Nada más Como mucho Venir cada día A conseguir el daily free De acuerdo Que dinero gratis Todos los días Y intentar conseguir Alguna apuesta loca En algún momento Y sacar skins Lo vais a acabar consiguiendo Si o si O sea Si no lo conseguireis El primer día Con el dinero gratis En plan locura Lo conseguiréis Sumando días No en plan Pues mañana con el daily free Al otro Al otro Al otro Algún día Tarde o temprano Por estadística pura Vais a poder retirar Vais a poder retirar skin gratis Bueno chicos Otra página Para conseguir skin gratis Es click loot De acuerdo Skin gratis Sin necesidad de depositar Simplemente hacéis encuestas Vale Y ya está Yo os recomiendo Hacer una sola encuesta Y ya tendréis cada día 100 puntos Vale Entonces Por cada 7 días Vais a poder retirar Una skin totalmente gratis Sin haber depositado nada Entonces Lo guapo de esta página Vais a hacer las misiones Que os salen por aquí Vale A mi ya no me sale Pero os saldrá un recuadro En el que tenéis que poner Un codiguito Poned ese código A apostar Yo llevaríais Pues creo que eran 250 coins O 500 No lo sé Cuando hayáis hecho Todas estas mini misiones Sin que sea el daily reward Pues tendréis Más o menos 600 puntos 700 o así Que ya equivale A una skin Que podríais retirar El problema aquí Para poder retirar Necesitáis hacer una encuesta De acuerdo Vais a ir aquí A earn credits Y Bueno Simplemente aquí Tiene diferentes Como decirlo Proveedores De Lo que vienen siendo encuestas Y yo os recomiendo Que os pegéis Unas Una Tarde entera Una tarde entera Haciendo full Encuestas Vale Y diréis ¿Por qué una tarde entera Tío? Joder No sé qué Bueno Quien algo quiere Algo le cuesta Y os digo Lo de una tarde entera Porque igual Hacéis 6 encuestas Vale Y no sale bien Yo que sé De esas 6 no salen bien 5 Y una sí Y bueno Pues diréis Tíos que hay encuestas Que no me pagan Y os voy a explicar Por qué nos pagan Nos pagan Porque buscan Un tipo de persona Un target Y ellos saben Si tú eres ese target Cuando vas preguntando O sea Cuando vas acertando Las preguntas Y tal Aunque pareja que te piden Tu opinión propia Y sincera Tú intenta Más o menos adaptarte A lo que crees Que esa encuesta busca ¿Vale? O sea Es un poco complejo Y tal Pero una vez Habéis hecho un par Correctas Ya Ya lo Le pilláis el rollito Y lo vais haciendo mejor Entonces otra cosa Es muy importante Vais ir aquí a settings ¿De acuerdo? Aquí Privacy settings Lo tenéis que poner en activo También es súper importante Ponerlo en activo Porque si no No vais a poder retirar Tampoco Cuando tengáis todo en orden Y bueno Por último Para que veáis que no viento Pues esquema barata 504 puntos O sea que cada 5 días Tendríais una skin Totalmente gratis Chavales No sé a qué esperéis Para entrar a utilizar esta página La verdad ¡Suscríbete!